Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el programa de hoy, conoceremos la historia de vida de un destacado dominicano, conferencista, psicólogo, humorista, predicador y escritor de exitosos libros de fe, autoayuda, desarrollo personal e inspiración. Hoy, con William Sánchez, Ricky Hell, vamos a conocer más de su historia. Ricky Hell, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar aquí. Mira, gracias por aceptar mi invitación. Tengo mucho aprecio por el CIBAO en sentido general, de donde nace este proyecto, por amigos detrás de este proyecto, en este proyecto que me llamaron. Y gracias a ustedes por considerarme. No, muchachos, el equipo de producción de aquí tenía un año atrás de ti. No, no digan eso, después la gente cree que es verdad. Pero sí, la primera llamada, estábamos en un proceso en la iglesia de remodelación y mudanza. Y el pastor Sucre, que lo quiero muchísimo, y a quien creo que es la primera vez que le dije que no casi temblando. Pero no rotundo, sino no hoy, ¿verdad? Pero sí, no ahora. Pero sí, me encantaría, dame dos semanas, tres semanas, para bajar las aguas. Yo le dije que cuando uno está trabajando en un proceso de remodelación, tú descuidas media hora a los trabajadores y te cambian un diseño completamente. Así es. Sí, te hacen otra cosa. Pero eso no iba. Ah, pero usted no estaba aquí. Yo no puedo moverme de acá. Eso es mucha tensión. Pero gracias al Señor las aguas bajaron. Ricky, pastor, humorista. Ahora, tú haces humor evangelizando. También. También. Sí, también. Porque yo creo que deberíamos dividir entonces la conversación entre el humorista y el pastor. ¿O tú quieres que hagamos un locrio de las dos cosas? Sí, puede ser unido porque ese ha sido yo siempre también. El humor me sale natural, aunque también saco como hobby mi temporada exclusiva para hacer humor. Pero tú eres muy joven. Quizás muchos del público que ve este programa son gente muy adulta. Sí. Y pueden verte a ti como muy joven para ser pastor. Ojalá que sí. Que la cámara me ayude. ¿De dónde viene la religión tuya? O sea, ¿dónde nace? Sí, muy buena pregunta. Yo soy hijo de pastores. Yo nací literalmente en la iglesia. O sea, cuando yo nací mis padres ya tenían algunos 10 años en la iglesia. Mi abuelo también era cristiano, fue ministro. Al final estaba retirado del pastorado, pero fue pastor también por muchos años. Entonces estuve por ahí, aunque mi niñez, mi adolescencia y mi juventud yo no quería ser pastor. Porque no es que tampoco uno sueña. Hay gente que lo sueña. Yo no lo soñaba. Para nada. Yo soñaba ser un buen profesional, un empresario, lo que sea. Incluso trabajé para estar bien ocupado, como para que no me consideraran en la iglesia en nada. Y era también medio excéntrico, como para no parecer un pastor nunca. Ay, Dios mío. Nunca. Sin embargo, sí, a temprana edad recibí al Señor. A temprana edad tuve convicción de pecado, de la necesidad de Dios en mi vida. O sea, eso, aunque uno tiene influencia de la familia, mis hermanos se apartaron una temporada. Yo lo intenté. No encontré como que nada que me interesara fuera de Dios. Y me enamoré del Señor. Yo me imagino que en la etapa de tu niñez, si me dice que el abuelo tuyo era pastor, y tus padres, cuando ya tú naciste, ellos tenían 10 años siendo pastores. Siendo cristianos. O sea, yo me imagino, el pastor de ese tiempo no era el pastor de hoy. Me imagino que eran totalmente diferentes. Mírate a ti como pastor, con un pantaloncito todo roto, con una camisita por fuera. Ese no era tu papá. Mi papá de ese tiempo y de ahora es el mismo. Sí, mi papá todavía, mi papá es un pastor de los que le llaman, ojalá el papá no se ofenda a uno de estos, ¿verdad? Los que llaman rajatabla. Los rabacuco. Casi. Estuvo a ley de que Dios fue bueno y no lo dejó caer tan bajo, ¿verdad? Pero casi. O sea, mi papá es un hombre que cuando vamos a piscina va con pantalones largos y tiché el cuello normal. O sea, nos vamos a poner un risol y mi papá no tiene pantalones cortos. Yo tengo ni idea. Él es calvo y no usa gorra. Porque no va a usar gorra. Y no es por nada, no, como el costumbre. Costumbre, chacabana siempre. La ropa más informal de papi es una chacabana. Una chacabana. Así que papi sí es el mismo pastor de cuando yo nací. Y él se mantiene igual. Y él dice que ya es por un tema de coherencia que tiene que ser así, ¿verdad? O sea, pero yo fui, no quisiera decir la oveja negra, pero sí fui muy diferente. Desde pequeño, sí. Por ejemplo, yo me trancaba en la habitación a escuchar rap cristiano, que todavía es para muchos cristianos controversial, pero en esa época, que fue cuando nació, era algo totalmente, casi como si tú hubiera hablado de un hijo que consume sustancias ilícitas, para no usar el término, ¿verdad? ¿Qué tiempo estamos hablando? ¿Qué años? ¿Rap cristiano? Era en los principios del 2000. Ok. Sí, yo tenía 14, 15 años. ¿A quién te tiraba tú en ese tiempo, por ejemplo? Oh, bueno, empecé con Vico Sí. Ah, con Vico Sí. Que nos une a todos, porque es famoso en lo secular, en el cristianismo. Sí. Pero ahí nació, en esa época, un nuevo talento del rap cristiano, se llama Redimidos. Redimidos. Que hoy es una estrella que lo escucharán mis hijos. Sí. Mi hija. Ariel Kelly es otro rapero también cristiano, que nació en esa época. Pero yo empecé como con Vico Sí. Y la primera vez que escuché Vico Sí, literalmente, fue como si estuviera haciendo algo ilegal. Wow. O sea, yo estaba en un retiro de jóvenes de la iglesia, yo era adolescente, y me llamaron, ven, 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 ven. Y nos trancamos en una habitación. Yo me asusté, yo dije, ¿me va a pasar algo? Yo dije, ven, chequea. Y sacaron, y sacaron un CD player, antes del CD player, que era un cassette. Un cassette. Un cassette player, no sé, una casetera de esas. Ponte esto. Volviendo a decirte que te sientes bien. Ah, oyeron. Y me encantó que después busqué mi propio cassette, y era el día y noche, escuchando a Vico, y después Redimidos, hasta que mi papá se dio cuenta. Ay, coño. No, 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 yo estaba, era, como si tú escuchas a una gente de esa clase de ustedes, de los popis. Sí, sí, sí. Escucho a un muchacho escuchando el alfa, o escuchando de modo, si usted quiere romper la ropa, haces, tú lo pones, lo tiene ahí en el conservatorio, escuchando a Bocelli, y lo encuentras ahí escuchando, mira. Casi te sacan de tu casa. Mi papá no me botó de la casa, porque ya yo era muy joven para que me botaran. Si hubiese sido mayor, me botan acá fácilmente. No, 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 sí, pero sí muchos debates. Mi hijo, esto no es bueno, no te edifica. Al final me dijo, y nunca lo olvidaré, si es una gente que está en la calle, yo lo entiendo, porque eso la letra le ayuda, pero tú eres criado con valores, tú eres criado en un hogar con valores, y mira, y nada, lo escuchaba callado. Esa era de mis pecados desde la juventud. Que no era pecado nada. Que no era pecado, por supuesto. Pero era un tema de convicción de tus padres. Para que tuviera la idea, sí. O sea, que te criaste de niño yendo a la iglesia cristiana todos los días. Sí, sí, señor. Literalmente. El contacto con, literalmente, todos los días. Literalmente todos los días. Y estudiando la Biblia, me imagino. Correcto, correcto. Sí, una iglesia pentecostal, de esa iglesia carismática, de tambora, guira, por eso me crié tocando también en la iglesia, escuchando la palabra. Fue una temporada bonita. O sea, fue bonita. Hay muchísimas cosas y yo hice broma de lo estricto que es la iglesia, sobre todo de esa época y todavía. Pero yo lo disfruté. ¿En qué momento te desconectaste de la iglesia? Ya en la adolescencia. Normal. Normal, ¿verdad? Como la mayoría de gente. Nunca dejé de ir a la iglesia, pero hubo una época que mi corazón no estaba ahí. ¿Verdad? Tuve dudas sobre Dios, la existencia de Dios. Empecé a ver muchas cosas que me atraían del mundo y como que, aunque estaba en cuerpo presente en la iglesia, mi corazón no estaba totalmente desinteresado. ¿Y qué hiciste cuando te fuiste? No, que no pude hacer nada. Yo no bailo. El papá Dios no te dejó hacer ninguna maldad. Mira, no bailo, no peleo. Uno quiere, porque va con tanto timón. Mi hermano, le di tres trompados. No, yo no peleo a nadie. Un día desafié a un tipo y el tipo estaba de duelo porque la abuela se había muerto. El tipo más bravucón, que más peleaba. Yo dije, tengo que hacer algo para sentir que estoy en el mundo, ¿verdad? Y lo desafié y el tipo, no, mi abuela murió, yo estoy en pleitorio. Pero ve acá, nada. Sí, noviecitas, ¿verdad? Amores escondidos, ¿verdad? Pero no embaracé a nadie tampoco, ni se pudo. ¿Y qué hizo Dios para traerte? Porque siempre hay como una razoncita, ¿no? Sí, yo no me pasó nada trágico, gracias al Señor. Mucha gente viene al Señor por dolor, por desilusión. Lo mío fue más un tema de convicción, de esa parte, de ese vacío que tiene todo ser humano, que a la gente lo prolonga y yo no le quise dar larga. Yo dije, no, yo tengo mi lugar en el Señor, tengo mi lugar en Cristo, veo lo que Dios ha hecho a través de mí, lo que hacen muchas personas. Yo me sentía desubicado fuera de la iglesia y del Señor. Y eso me hizo volver a en sí. ¿Qué hermoso? Gracias al Señor no tuvo que pasar, no me rompí un pie ni nada, incluso nunca me he roto un pie ni nada. No pierdo las esperanzas. Pero nada por el estilo, me dio una enfermedad veneria, no, nada por el estilo. Me sentía fuera del lugar, me sentía fuera de casa y eso me hizo traer el corazón. Te la pusieron fácil. Sí, hombre, yo fui privilegiado. Yo he tenido privilegio siempre. Quedémonos ahí cuando ya regresaste a la iglesia. Ahora volvamos un chingo atrás y vamos a recoger el humorista de ese tiempo. ¿Dónde estaba tu humor? Guau, qué buena pregunta. En mi época no existían humoristas cristianos, para nada, ¿verdad? Eso ni se mencionaba. Yo tampoco soñaba con ser eso, ni nadie me dijo que podía ser eso. Porque no es que yo era el alma de las fiestas, al contrario. Yo paso desapercibido en lugares sociales. Yo soy el que se siente en una esquina ahí a hablar con alguien. Pero no soy extrovertido. Sin embargo, cuando a mí me tocaba exponer, por ejemplo, la escuela, la universidad, siempre improvisaba cosas graciosas. Y Cristóbal Colón descubrió América porque era soltero. Y la profesora decía, ¿cómo así? Y era soltero, porque si era casado, la mujer no le iba a dejar salir con un sencillo. ¿Cuántos hombres en un barco? Le iba a decir, ¿para dónde tú vas? Llévame. ¿Qué tú le hiciste a esa reina para que te diera tanto dinero? ¿Qué? La profesora, era soltero. ¿Cuánto? Todo el mundo se moría de la risa. Menos la profesora. Entonces, concéntrese, concéntrese, señor Ricky. Sí, profesora, perdóneme. Esas cosas me dieron a entender que a mí me gustaba la risa de la gente. Me gustaba provocar a la gente a reír. Y predicando, pues, me pasaba también. Yo predicaba sumamente serio, porque no es que yo me paraba y que voy a hacer un chiste. No, yo me paraba a hablar. Y Jesús salía. Jesús sanó a Pedro. En la Biblia había una historia donde Jesús sanó a la suegra de Pedro, por ejemplo. Jesús sanó a la suegra de Pedro y luego Pedro negó a Jesús. Eso fue una venganza, hermano. Entonces, la gente se trallaba la risa. Pero no es que yo estaba diciendo que voy a hacer un chiste. No me salía. Pero cuando me salía, veía que la gente prestaba más atención luego al mensaje. Exacto. Que el que estaba distraído, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo? ¡Oh, ah! Y prestaban atención a ver qué era lo próximo cómico. Pero dentro de una cosa graciosa y otra había un mensaje serio. Exacto. Entonces, como que me fui soltando y ahí me di cuenta que había cierta posibilidad de hacer solamente humor en algún momento. Así fue como a principio, ya no me recuerdo el año, pero yo tenía 19 años, hicimos en el teatro domínico-americano noches de humor cristiano. ¿Te inventaste tú esa vaina? No, era porque quisiera, pero no. Un pastor también cómico, ¿verdad? Se lo inventó. Y yo participé con él, entre los dos lo hicimos. Y ahí, pues, hicimos humor. Yo entré el segundo año. Él lo hizo un año y yo entré el segundo. Y fue un fin de semana, casa llena, más de 300 personas por noche, solamente hacer reír a la gente sanamente. No me digas. Ah, pero lo tuyo viene hace tiempo, entonces. Sí, yo tengo 35 años, tenía 19. Ustedes calculen que era... Ah, pero 16 años. 19, más o menos. 16 años. 16 años tienes tú haciendo eso. Dios mío, Padre Amado. A ver, tú veas que rápido se ve el tiempo. Sí. Ahora, lo chulo es, ¿a qué edad fuiste tú pastor? También empezó, no tan temprano, no. Yo tengo 5 años como pastor, pastor principal de una iglesia, porque he sido pastor de jóvenes, pastor ayudante, le llamamos pastor asociado. Pero como a cargo de una iglesia formalmente, voy para 5 años, tengo 36, así que empecé a los 29. A los 29, 30 años. Más o menos, por ahí, exacto. No, el llamado de creer en Dios es una cosa. Ahora, el llamado de tú pasar, de ser un feligrés, que estás sentado ahí en el banco todos los días, con un pastor encima de la tarima, y ese día, tú sientes, Señor, pero yo puedo hacer eso. Sí. ¿Cómo pasó contigo? Es una muy buena pregunta. Yo creo que hay varias cosas que tienen que darse. Número uno, que empieza la gente a reconocer el llamado en uno. El llamado pastoral, aunque uno puede estudiar en el seminario para aprender más la Biblia, etc., no viene por estudio. El estudio ayuda al llamado, pero el llamado no lo da el estudio. Entonces, en mi caso, y pasa quizás en el 90% de los pastores, cuando uno es feligrés, empieza a sentir una carga por la gente, una pasión. Oye, no estoy viendo a Mariel aquí en la iglesia. Mariel, no te veo, ¿qué te pasó? Veo a fulano triste, fulano, te veo como triste. Y tú comienzas a ayudar tanto a la gente, que la gente empieza a sentir que tú eres más que un hermano en la iglesia. Tú eres alguien con influencia, alguien con llamado. ¿Por qué yo tengo que preocuparme por una familia que está triste hoy? Mucha gente va a la iglesia, concentra en su mensaje, se va para su casa. Pero tú te vas y viste a un adolescente triste. Mira, ¿no podemos ver un café esta semana? Ah, claro. ¿Qué te pasa? Ah, estoy triste. Y tú empiezas a darle palabras, a orar por esa persona. Cuando tú comienzas a sentir una carga por el otro, ya pudiera ser una señal. No la única, pero una señal del llamado. Entonces, lo segundo es que la gente empieza a reconocer eso. Tú tienes como algo diferente. Tienes como un llamado al pastor. En mi caso siempre me negaba. Mire, me sentí ofendido. El señor reprenda al diablo. Porque no quería. Yo veía muchas cosas de mis padres, muchas cosas que sucedieron con muchos pastores, la gente, lo injusto, la vida, etc. Y yo no sé por qué. Pero la gente con frecuencia empezó a sentir que yo tenía eso. Y ya finalmente, pues yo, como uno empieza a rendirse. Dice, bueno, a mí me gusta servir a la gente. En mi caso ya empecé a predicar. Fui un predicador muy joven. Predicaba, me escuchaba. La gente me está diciendo que lo ve. Y al final, mis pastores me dijeron, yo siento que tú tienes llamado al pastor. ¿Te dijo el pastor? Me dijo el pastor. Yo siento que tienes llamado. ¿Tienes un emprendimiento de parte de él? Sí. Sí, porque llevarte una célula de su diciembre. Sí, es verdad. Pues después tengo una amenaza. ¿Para no está claro? El tipo está dividiendo su asunto. Sí, como una competencia. No, yo siento, incluso fueron más allá. Me dijo... ¿Cómo se llama ese pastor? La pastora Lucy Cosme. Wow, una felicitación mía. Origen vegana, de la vega. Sí, ¿verdad? Entonces, la pastora me dijo, yo había llegado reciente de viaje, etc. Me dijo, me gustaría prepararte para enviarte. Porque tú tienes... Y no era que yo estaba mal, porque a veces hay gente carpetosa y molestosa, que cualquiera quiere mandarlo. Usted tiene que ser el pastor. Pero váyase ahora. Es como cuando le dice un empleado malo. Emprenda. Yo le apoyo para salir de él. No, yo era muy bueno. Y mi esposa era productora de la iglesia, era una líder. O sea, la iglesia, entre comillas, iba a perder mucho si nosotros no fuéramos de la iglesia. La iglesia es donde estábamos. Porque yo era el predicador más frecuente de la iglesia, un líder de jóvenes. Y mi esposa era diseñadora, productora, editora de la iglesia. Ah, pero usted... Entonces, no era de que, mire, esta gente está dando los problemas. Envíenlos. No, era llevarse un riñón. Era una pérdida. Sin embargo, cuando Dios convence tanto del llamado, los pastores abren. Es como un padre con sus hijos adultos. Y él tiene que dejarlo volar. Hermoso, hermoso. Ella nos empujó. ¿Cómo mezclar humor, prédicas? Y me imagino que agarrar un evento de dos mil personas, tú sobre el escenario, y tú llevar un mensaje tan serio como el mensaje de Cristo, hacer reír a la gente. O sea, dime cómo mezclar estas cosas, como el logro. ¿Cómo mezclar estas dos cosas y preparar el sazón para eso? Mucha preparación. Sí, sí, sí. Es muy delicado. Claro. Porque el humor, a veces, como es repentista, como es improvisado, también pudiera llegar a una línea ofensiva. Sacar de contexto. Sacar de contexto. Y sobre todo, en un ambiente de fe, creyente, la gente puede ser más conservadora, donde la gente va a algo serio. Tú estás en un bar o en un teatro y la gente se ofendió. Bueno, usted vino a reírse, ¿verdad? Ese es el costo. Pero en la iglesia no. Es una línea muy fina que la experiencia, los años, los errores, te van a ayudar. ¿Errores? Sí, los errores y horrores te van a ayudar. ¿Tiene algún error ahí que te acuerde ahora mismo? Eh, así rápido no me llega. ¿Es una vergüencita que te haya pasado? Sí, seguro, seguro. En cualquier momento me acordaré de unos cuantos. Mi memoria es tan buena que trata de reprimir todas esas cosas para no frustrarme. ¡Guau, qué bendición! Pero predicando, sí, hay cosas que uno dice gracioso y se le va la guagua, se le va la guagua. A veces algo, quizás, es connotación sexual, que no iba. Sobre todo en un ambiente de iglesia donde pueden haber, hay de todas las edades, etc. Entonces, sí, hay uno, pues entra en tanta confianza que se le puede ir. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Abraham dice en la Biblia que a los 100 años Dios le dio el privilegio de tener un hijo con Sara, de él, embarazarla. Sara tenía también 80, 90 años. Entonces, yo he dicho que, no es tan fuerte, no te preocupes, que Dios tuvo que hacer un milagro en el vientre de Sara, que es lo que siempre se destaca en la iglesia, ¿verdad? Porque era estéril y por la edad, pero también hizo un milagro en Abraham, ¿verdad? ¡Por favor! Entonces, en el caso de Sara, de Sanidad, en el día de Abraham, de Resurrección. Lo he dejado ahí, ¿verdad? Ya, sin detalles. En ese tiempo todavía no habían salido las pastillitas. No había nada, ¿verdad? Entonces, que uno sepa. Y tú no has hecho, por ejemplo, esa comparativa, digamos, con Sara, con una señora mayor de República Dominicana, que sea política, por ejemplo. ¿Ustedes imaginan a fulana? Sí, no lo he hecho, pero es muy buena. Ven para decirte, bueno. Ahí me llegó a la mente. ¿No te imaginas? Creo que necesitamos más políticas mayores, porque es como que la única que me llegó a la mente fue la misma. La misma. Oye, para que Doña Ibelice Prada de Pérez ya murió, lamentablemente. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, tenemos a Margarita, que es muy joven todavía. No, no, está joven, está joven, no, mira, se ofende si tú la compara, se ofende, sí, está dura todavía Margarita. ¿Qué tipo de toma a ti preparar un evento, por ejemplo, importante para una iglesia, tomando en consideración estos elementos que son tan delicados? Claro, si es una predicación, yo puedo hacer una predicación en días, en varios días. Hay algo que a veces la gente no ve, que es una preparación anterior. Porque quizás sentarme a hacer el mensaje, el bosquejo, puede tomarse dos o tres días, pero mucho de lo que está ahí salió de lecturas, que se tomaron más tiempo, de estudios, de exposición, documentales, de conversaciones. O sea, es que a veces hay un background que la gente, bueno, él hace una predica en tres días o dos días, sí, pero los libros que me ayudaron a hacer ese bosquejo yo los leí en más tiempo. Entonces, el tiempo es muy relativo. Si es un evento como un stand-up comedy que también hago, eso sí me toma mucho tiempo, porque mis stand-up generalmente tengo que probarlo con un grupo pequeño para ver si lo que yo creo que es gracioso, realmente es gracioso, filtrar. A mí me gusta hacerlo con música. Yo no canto, pero me acompaño de cantantes y me ayuda muchísimo. Entonces, eso puede tomarme hasta un año. ¡Guau! Claro, hacer una buena producción dependiendo del nivel de inspiración, y de repente algo tú lo haces y te sale más rápido, pero un buen evento me puede costar un año de trabajo. ¿Este tipo de cosas la asociación de pastores la acepta bien? No, me gusta la pregunta. No, ninguna asociación de pastores acepta nada. A mí me gusta el no. No, no. Ya hay muchos pastores que me quieren mucho. Yo me he ganado el cariño de muchos pastores que inicialmente me quieren a ver cómo si me ayudan. Hay que hacer... Señores, Ricky Gelen, muy buena gente, no podemos perderlo. Vamos a acercarnos a ver si lo ayudamos y lo cambiamos. Y terminan queriéndome y aceptándome. Hay pastores que sí, que desde un principio obviamente me han abrazado, han creído en esto y lo disfrutan, pero como todavía hay muchos pastores que no, que no creen en eso, que no le gusta, que no lo comparten. Hay pastores que públicamente tienen que ser coherentes por tantos años, pero que en privado sí me comparten muchas cosas graciosas. ¿Cómo que se llama, perdón, el presidente de los pastores? Que hay varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, está Codwe. No, ese no es el que yo digo. Con Edo es otra. El presidente de los pastores, el que habla siempre político, ¿qué hace ese que Molina? Dime, ¿cómo te lleva con don Ezequiel? Yo he estado en eventos de su iglesia varias veces. Y él ha estado ahí, sí, sí. Él se ríe. Él me ha visto, por lo que yo escuché de algo, yo creo que él cree que yo soy un mal necesario. Si él le dice, a mí no me gusta, pero los jóvenes se lo disfrutan. Te digo, mira como me dice, mi esposa le gusta tu programa. Cuando te dicen algo así, tú ve a la esposa y como que él también, pero él se maneja con los años. Pero que él no quiere aceptarlo, no quiere aceptarlo. Sí, es que ya son tantos años, mano, predicando algo, diciendo, señores, Dios no se ríe, o la iglesia no es para reírse, no es entretenimiento, cosa con la que yo estoy de acuerdo. La iglesia no es para entretener y yo, cuando se trata del humor, yo no me paro un domingo a entretener a la gente, yo predico. Exacto. Que me sale algo gracioso también y no lo voy a cohibir ni tengo por qué hacerlo. Pero yo entiendo que uno no puede tampoco usar la iglesia para ser un centro constante de entretenimiento, porque en el mundo ya hay bastante entretenimiento. Tú vas a la iglesia a buscar otra cosa. Entonces, los años a veces hacen que algunos pastores te consuman en privado, te dicen, mis hijos son fan tuyo. Me voy a tirar una foto, me voy a hacerla a mi hijo. Y tú te quedas como que, yo sé, usted también, pero está bien, gracias. Venga, venga. Y he estado en varios eventos, en la iglesia del Pastor Molina, sobre todo con unos conciertos que hacen el 25 de diciembre, y me invitan entre cantantes para hacer humor. Y eso, la primera vez que me pasó para mí, fue de lo que me sentí sumamente validado. Me imagino que sí. Sí, porque es un público muy exigente, y es un respaldo, un cariño muy bonito. Vi un evento en el que tú estabas conjuntamente con Boruga. Sí. Que Boruga no es pastor, es cristiano, un feligre, es normal, pero entonces es un mega gran humorista. Sí. Dime de esa experiencia tuya, una generación tan joven, con una generación que son los padres del humor de la República Dominicana. Claro, un privilegio, un sueño de cualquier humorista, y también mío. Yo llegué a compartir con Boruga hace muchos años, él tenía un evento que se llama Muy Cristiano, Muy Criollo, y a ese evento me invitó, hizo una participación breve, casi no nos conocimos. Luego, como pastor, lo invité a mi iglesia a dar su testimonio, y fue buenísimo, ahí nos conocimos un poquito más, y ya fuimos creando como una amistad detrás del escenario. Pero ahora, yo hago un evento que se llama El Bautico Hostal, es un stand-up comedy, y el evento fue tan exitoso, que Boruga me llama y me dice, me gustaría que tú hagas ese evento de nuevo, y yo abrirte el evento. Y yo me quedé como que, claro, originalmente le dije, tengo que pensarlo, tú sabes, porque hay que analizar la agenda y esas cosas. Pero yo... ¡Ay, mentira! Sí, porque también lo he creído que tenemos aceite. Porque yo lo llamo ahora mismo. Sí, déjame consultar con la almohada. Imagínate, es un... Entonces me dice, tengo el escenario 360 disponible, avísame y ponemos fecha. Entonces, volví a hacer el evento en menos de un mes, pero ahora con Boruga. Él dice que abriendo, yo digo que no, yo digo que yo le cerré mejor, que se oye más bonito, porque dice que Boruga me abrió, no, imposible. No, yo le cerré a Boruga, y fue un soldado, un lleno total, y la gente se rió muchísimo, trajo muchas personas, querían verlo, muchas personas mías los conocieron, no lo conocían, no lo conocían, pero lo vieron en vivo, por primera vez, y luego hicimos otra vez el evento. O sea, ya hemos hecho ese evento dos veces, y hay posibilidades de una gira o algo así. Qué bueno. Tengo que volver para atrás obligatoriamente, porque debo preguntarte, en el momento que la pastora Susi... Susi... Lucy. Lucy Cosme. Bueno, ella te saca y te lleva hasta la novia, y deja esa iglesia así con... Cuando a una mesa le falta una pata. ¿Cuál fue el siguiente paso, entonces, para abrir la iglesia tuya? Sí. Yo estaba a punto, mi esposa, de dar a luz. ¿Verdad? Mi esposa tenía ocho meses de embarazo, y yo fui a buscar la cuna de la bebé, donde un evanista. Entonces, cuando vi la terraza, yo sentí en mi corazón que ese lugar era idóneo para empezar un estudio bíblico, con los hijos de lebanistas que se habían convertido conmigo, y que por una distancia muy lejos de la iglesia no podían ir con frecuencia. Pero, en mi mente estaba empezar un estudio bíblico con ellos, despacio, darle tiempo a la niña que creciera, a yo tener mi chelito, porque en el pastorado, la vida mía antes de ser pastor era de muchos viajes, yo viajaba mucho, y un pastor no puede viajar tanto. Entonces, yo sabía que si me ponía a pastorear, tenía que reducir mi vida, que me encantaban los viajes. Entonces, yo le voy a dar cinco años ahí al pasito, seis, siete años, ya he comprado mi casa propia, he tenido mis ahorritos, y puedo ser pastor. Qué va, Dios siempre tiene otras cosas. Entonces, empezamos el estudio bíblico, muy bonito, pero la semana siguiente los muchachos trajeron a sus padres, y después unos vecinos, y lo que era un estudio bíblico íntimo con ocho personas, en dos meses habían treinta personas ahí, y regando la voz, y venían más niños, adolescentes, jóvenes, viejitos, como al año había más de cuarenta personas ahí, y no cabíamos en la terracita, como fuimos a la marquesina grande, abajo de una mate mango, y la pastora me dijo, tú sabes que eso es una iglesia, ya verdad, no, no, es un estudio bíblico, no, búscate un local, eso es una iglesia que empezó, y mira, la gente se quiere bautizar, yo los mandaba a las iglesias de la zona, mira, aquí hay una buena iglesia, iban, y después no son pastores muy sobrios, señores, los pastores son así, yo soy el que no soy así, pero normal algún pastor es que sea así, no, que no me guste, así que buscamos local, y la iglesia nació prácticamente al año de eso, al año de eso, al año de eso, o sea, tenemos que hablar de dos fundaciones, la fundación fue en la terraza, o en el local aquel de la iglesia, yo siempre pienso en la terraza, porque pienso que desde el primer día, que alguien escuchó el mensaje, lo abrazó, y dijo quiero conocer más de Dios, ya empezó la iglesia, ¿cuántas personas hoy se congregan contigo? Uy, a mí no me gusta contar ovejas, yo no, el pastor que cuenta ovejas se queda durmiendo, pero son en promedio, dos cuarenta, dos cincuenta, más o menos, un número importante, sí, ¿hay dónde sentar 240 gente? Sí, ¿hay dónde sentar 240 gente? No, nosotros estamos haciendo hasta tres reuniones los domingos, o sea, en la misma reunión la repetimos, y la repetimos tres veces el domingo, o sea, a las nueve de la mañana, diez treinta, doce del mediodía, Dios mío, porque no cabía a la gente, ¿con el mismo mensaje? El mismo mensaje, las mismas canciones, los mismos chistes, todo, ¿me estás bromeando? Sí, sí, ¿eso es todo un trabajo? Es un reto, ¿es un trabajo? Sí, y un reto por supuesto, Sí, sí, porque yo llego muy cansado el domingo a mi casa, muy cansado, o sea, es como un trabajo de una semana, el mismo día, claro, porque la gente no se imagina la carga, primero hay una carga espiritual en predicar, pero también hay una carga emocional en administrar a la gente, pero cuando escucho los testimonios, me siento tan feliz, tan contento, o sea, no vale la pena. O sea, que digamos que ser pastor, visto desde afuera, yo te puedo decir lo que dice la gente, porque yo me imagino que tú lo sabes, es ser un tigre, yo vivo del diezmo, la pasa bien, ¿verdad? Eso es lo que dice la gente, que no sabe de esto, la pasa chilling, oyendo la historia de... Además trabajan los domingos, además trabajan los domingos, había dicho esto, un niño me dijo eso un día, dije yo quiero ser pastor, ay, porque sí, porque nada más trabajo los domingos, oye, qué brujo, ajá, quería volcarlo, de lo primero, y segundo reclutarlo, para que vean, nosotros estamos, yo doy consejería de lunes a viernes en la iglesia, o sea, tú estás ahí cada día de la semana, escuchando a la gente, orando por la gente, visitando a la gente, a veces en un hospital, a veces hay que ir a una cárcel, a veces en el cementerio, pero también preparar los mensajes, también una labor administrativa, porque un pastor, una iglesia no se da, ya no estamos en una casa, estamos en un local, donde hay pago del uso, hay pago de nómina, hay pago de TCS, pago de qué sé yo qué, entonces sí, es un trabajazo, que lo hago con mucho gozo, como pastor, yo tengo un salario, o sea, yo no vivo del diezmo, sino que tengo un salario asignado, hay una contadora en la iglesia, hay auditoría, a la gente que necesite los datos, se le da con toda confianza, hay con toda transparencia, con totalmente, totalmente, son de las cosas que yo, es una institución, solo que es sin fines de lucro, correcto, yo quise hacerlo, hay iglesia que no lo hace, pero yo quise hacerlo, porque como hijo de pastor, escuché tantos esos comentarios, los pastores roban el diezmo, que los pastores son ricos, que los pastores no trabajan, que yo dije, si algún día llego a ser pastor, quiero hacer algo tan diferente, que la gente, el que critique, lo haga por ignorancia, entonces el que ha estado de cerca con nosotros, ve el trabajo, ve el esfuerzo, ve el manejo, y al contrario, allá la gente nos humildemente, verdad, los que nos elogian, o reconoce las cosas, en el caso de la contabilidad, meten todo lo que son, el diezmo, y también lo que te ganas, por las presentaciones, y los shows que hacen, no, eso es mío, mío de mi propiedad, hay nadie, yo tengo, yo soy psicólogo de profesión, en conferencita, soy escritor, yo tengo mi trabajo, la iglesia para mí, es más un llamado, un ministerio, tengo un salario, por supuesto, pero, y obviamente la Biblia habla de los obreros dignos de su salario, pero mi trabajo personal, es lo que me sostiene, verdad, lo que la iglesia da, es una ofrenda, que ayuda con los gastos, que ayuda con la gasolina, verdad, pero si, ya lo que yo me gano, ya lo, eso es otra contabilidad, yo estaba loco, que tú me dijeras que sí, para decirte que no, que no lo metiera ahí, porque eso, es verdad, es que son cosas diferentes, es mucho, sí, además mi contador es demasiado exigente, hay que darle cuenta de todo, yo no doy cuenta de lo de la iglesia, pero lo mío personal, no tengo que darle a ella, ninguna factura, y la esposa tuya, trabaja contigo también, sí, mi esposa y yo, tenemos una organización, de diseño editorial, trabajamos libros, diseño gráficos, yo soy corrector de estilo, ella diagrama, diseña las portadas, lo colocamos en Amazon, imprentas, no solo mis libros, sino libros en general, claro, entonces también, por ese lado, Dios nos ha bendecido, ¿cuántos libros ya he escrito? seis libros, seis, sí señor, Dios mío, pero no por, chat GPT, no había, no, porque ya que se desarrolle, va a aprender ahí, va a ver, exacto, exacto, sí, sí, por la gente lo puede leer por chat, pero necesita un autor, verdad, entonces ya yo tengo una reputación, así que, libro más vendido, el best seller tuyo, El Dios de los procesos, no me digas, es mi primer libro, sí, y ese ha sido el más vendido, sí, la gente entiende que fue Viaja Ligero, que es el más reciente, yo pensé, sí, lo que pasa es que Viaja Ligero, ha sido muy vendido en poco tiempo, tiene un año y algo, pero El Dios de los procesos, tiene diez años, y en diez años, sí ha tenido un muy buen volumen de venta, quizás, Viaja Ligero, en menos tiempo, tendrá la cantidad que tuvo El Dios de los procesos, en diez años, pero hasta ahora, El Dios de los procesos es el número uno, ventas, aproximadamente, ocho mil impresiones, sean impresos, sin contar los de Amazon, o sea, hay un promedio de algunos diez mil impresiones, más los digitales, y que es falsificado, y pirateado, que han dado, porque ya no, sí, también, lo peor es que me lo traen, porque yo lo firme, tú me estás relajando, yo me, en una, ¿tú te acuerdas de esa tesis, y qué sé yo? Sí, así mismo, exacto, mire, hermano, pero vea que hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Deme cien pesos, aunque sea, porque ya, yo no lo voy a firmar, pero deme cien pesos, porque es la mitad, pero quizá la gente, no, no se puede justificar tan mal, pero yo estoy feliz que el mensaje llega, de toda forma llega, sí. ¿En qué se fundamenta este Dios de los procesos? El Dios de los procesos trata de cómo Dios usa momentos difíciles para obrar en nuestras vidas, a pesar de ellos, hablo de la enfermedad, hablo de una crisis laboral, matrimonial, empresarial, hablo de que en un lenguaje evangélico le llamamos la restauración, que es cuando una persona ha caído en un pecado sonoro, porque todos los pecados son malos, pero hay pecados que marcan, que llaman la atención, que traen escándalos, que aunque no son cosas buenas, puede Dios sacar cosas buenas de ellos, yo más o menos le diría el lado positivo del fracaso, entonces el Dios de los procesos es Dios, detrás de los procesos que pasamos nosotros, sacándole provecho, usándolo para bien. ¿Y cómo una gente que está pasando por un proceso difícil, asocia esa situación difícil, a veces con desconocimiento, para sacar lo bueno de eso? Sí, quizás en el momento tiene que ser algo de fe, o sea, es muy difícil que en el momento en que tú estás pasando un proceso, tú digas, ¿esto tendrá algo positivo? No, no, pero si tú tienes fe, tú puedes decir, yo sé que algo bueno puede salir de aquí, que Dios lo puede usar. Hay una canción ahí de, ¿cómo se llama? De Lily Goodman, creo que dice. Sí. Estaba pasando por una situación, que un momento... Ah, al final, esa era hermosa, la escuchaba ayer, me encanta. Entonces, sí, ahí, si tú tienes fe, no necesariamente la fe cristiana, aunque sería para mí lo ideal, pero una gente con fe optimista, ¿verdad? Sería una palabra también más clara, puede pensar, esto es muy malo, pero yo creo que algo bueno puede salir de aquí, y si empieza por ahí, ya tiene una actitud diferente para verlo. Me gusta, me gusta. Segundo libro. Humor nuestro de cada día. Sí. ¿Cómo así? Es un libro de humor cristiano. Todos los monólogos que yo hice hasta esa fecha, los desarrollé en el libro. Imagínate que un libro tan serio, que el primer capítulo se llama, Los feos en las iglesias. Dios. Y yo hablo como los feos en las iglesias, se destacan por posiciones. No, por ejemplo. Claro. ¿Que el feo se sienta atrás? No. Pero el feo, por ejemplo, si la gente es medio bonito, la gente aspira a decir, que él puede ser pastor, porque si es pastor es bonito. Si es feo, diácono. Mírate el nombre, diácono. Ay, ¿qué es eso? Entonces, la iglesia católica es diferente, hablo de la evangélica. En la música, el bonito toca piano generalmente, o guitarra. El feo lo pone a tocar batería, en la parte de atrás, una güira. Qué cosa, Dios mío. Si el bonito canta como un solista, alante, el feo está en el coro atrás, donde no hay luz, micrófono, es por ahí. Entonces, es un libro de humor. Humor nuestro de cada día. Ese también la gente lo puede buscar en Amazon. todos mis libros están en Amazon. Perfecto. Tercer libro. Débiles en manos de un Dios fuerte. Wow, pero eso está muy profundo. Cómo Dios usa nuestras debilidades. Así como el primero habla de nuestros procesos usados para bien, nuestras debilidades usadas para bien. Tan así, que yo planteo que hasta el orgullo, que es una debilidad y es malo, Dios la puede usar para nuestro bien. Porque el orgullo muchas veces nos lleva a un nivel de quebrantamiento, de pérdida, que entonces nos lleva a la humildad. Mucha gente es humilde hoy en día porque fue orgullosa, y siendo orgulloso perdió muchas cosas. Pero tenía que haber tocado fondo. Algo tuvo que haber pasado mal. Sí. Pero entonces el orgullo a largo plazo fue bueno en su vida porque terminó haciéndolo humilde. Pero así mismo pasa con la ira. Una ira bien manejada es buena. La ira no es mala del todo. La ira es mala cuando tú la usas sobre una persona. Pero si tú usas esa ira para hacer ejercicio. Estoy molesto con mi esposa. Me voy a correr. Y viene, viejo, la ira te va a ayudar. ¿Dónde se usa mucho eso? Sí, sí. En las empresas de Japón hay un cuarto para los empleados botar la ira. Correcto. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Exacto. Este es el jefe. Exactamente. Pá, y una vez hicimos una obra de, hicimos una casa en Canca Arriba, allá entre Moca y La Vega. Canca La Piedra. Canca La Piedra. Y cuando fuimos a derribar la casita que era de madera, las mujeres de la iglesia, que es lo que uno menos se lo esperaba, agarraron martillos y empezaron a romper madera y a romper. Y los hombres los echamos para atrás, como que ahí hay un pleito personal que ya están desahogando. Exacto. En esa madera. La ira bien usada, el orgullo bien usado, puede llevarnos al final del proceso en cosas buenas. Entonces, débiles en manos de un Dios fuerte plantea eso. Muy bien. Quinto libro. El cuarto es fiesta en el desierto. Sí, fiesta en el desierto. Aprender. Eso es un verso bíblico. Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón que quiero llevar a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y tú agarraste esa expresión. Claro, porque en un desierto, ¿quién celebra fiesta? O sea, un desierto no se celebra nada. Un desierto se va, sea literal o espiritual, a llorar, a sufrir. Yo estuve en Israel. Y en el desierto, cuando el día que nos tocó visitar el desierto de Israel, lleven ropa cómoda porque hay muchos soles calientes. Eso no me inspiró celebración de nada. Pero hay un principio en ese pasaje, que el que aprende a celebrar en su desierto, luego puede celebrar en su tierra prometida. Cuando tú en el dolor eres capaz de creer, de seguir adelante, de decir a tus hijos, vamos a echar hacia adelante. Y mire, póngase una ropa bonita que hoy, mira, a pesar de lo que estamos pasando, podemos levantarnos. Tú estás celebrando en el desierto. Ahora lo entendí. Exacto. Me gustó. Y hace sentido. Sí. De verdad. Porque el desierto se hace corto cuando lo tomamos así. Sí. Si tú lo prolongas cuando tú lo ves con un pesimismo, con negatividad, te encierra. Que son actitudes normales en todo, por supuesto. Pero llega un día que hay que pararse y empezar a celebrar por fe. Y el que celebra por fe tarde o temprano termina celebrando por obra. Termina celebrando de verdad. Qué bien. Y el quinto libro. Entonces, el quinto se llama El amor en tiempos de Génesis. Es un libro de solteros. Yo agarré del libro de Génesis cuatro parejas, empezando con Adán y Eva, y saqué principios para elegir y para sostener un noviazgo y elegir un buen novio, una buena novia. Principios hasta el matrimonio. ¿Cuáles son esas cuatro parejas? Adán y Eva. Adán y Eva, Jacob y Raquel, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca. Cada pareja nos enseñan en la forma como eligieron, como se llevaron. Hay cosas en común. Sí, y que se aplica a un noviazgo. Por ejemplo, Abraham, Adán, cuando Dios hizo Adán, lo dejó solo por un tiempo y después le trajo a Eva. Entonces, ahí yo hablo de la importancia de aprender a estar cómodo en la soledad. Si tú lo aprendes por una temporada a estar solo y a estar tranquilo con tu soledad, la persona que va a llegar a tu vida va a ser un problema. Entonces, luego cuando Dios le trajo a Eva, cómo se llevaron, etc. Un libro para solteros, para solos y desesperados. No, pero está chulísimo. Sí. ¿Y el último? Viaja Ligero. Viaja Ligero. Que ese ha sido un éxito también, un éxito sorprendente por el tiempo, porque en menos de un año la primera edición se agotó como en dos meses. Entonces, 1.500 libros impresos, más los de Amazon, que los cuento siempre aparte. Y así, cada vez que imprimo, como que se acaba rápido. Y es un libro que ha traído testimonios de niños, de adultos, de mujeres, de hombres, de todo el mundo. ¿Qué es lo que tiene el libro? ¿Qué se refiere este libro? Nació en pandemia. Cuando estábamos en pandemia, yo recibí en una oficina de la iglesia, mucha gente que estaba cargada por situaciones comunes, ansiedad, depresión, deseos de suicidarse, falta de perdón, porque a veces un esposo o una esposa trajo muchas crisis matrimoniales, porque había gente que quizás tú casi ni veías. En años, pero la pandemia los metió bajo el mismo techo por dos o tres meses. Entonces, todo eso trajo tantas cargas que, de tanto aconsejar, yo dije, no, yo tengo que dar una conferencia en la iglesia de esto. Y di una serie de diez conferencias de cómo viajar ligero de esas cargas que dejó la pandemia. La conferencia fue tan exitosa que la gente me pedía los bosquejos. Pastor, mándeme los bosquejos, mándeme las notas. Y yo dije, bueno, aquí hay algo, espérate, no, 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 no. Sí, porque para mandarte la gratis mejor imprimo y te cobro. Entonces, decidí desarrollar esos bosquejos y convertirlos ya en un libro, mejorado, por supuesto, con buenas referencias. Y era algo quizás para mi iglesia y dos o tres gentes. No, mano, eso se convirtió en una bendición tan grande que me llevó de gira, que se vendió muchísimo y se agotó. O sea, cómo viajar libre de ciertas cargas. Correcto. El orgullo, la depresión, la ansiedad. Termino con el suicidio. Termino hablando del suicidio desde un punto muy práctico. Y fue tan oportuno el libro que saliendo, como a los pocos días se hizo el anuncio de un ex senador que se quitó la vida muy tristemente y puso como entre el país un luto nacional. Sí, y salió ahí el libro. Y se hablaba. La lectura para el pérez. Claro. Y se hablaba del suicidio tanto que yo sentí como que el libro iba a ser una respuesta a mucha gente, porque hay estadísticas que dicen que cuando hay un suicidio público, el índice de suicidio aumenta muchísimo. Es como un efecto dominó. Sí, porque la gente dice, pero si fulano lo hizo, ¿por qué yo? Exacto. Entonces yo dije, bueno, por lo menos el libro será un aporte para que mucha gente que pudiera considerarlo no lo haga. Y salió en un momento oportuno. Ricky, yo siento desde adentro y desde afuera, no sé tú, desde adentro 100%, que ha habido como una proliferación y una apertura de muchas iglesias, muchas iglesias cristianas. ¿Qué está pasando con eso? Sí, yo creo que la necesidad, dice una ley, no sé si tú, Arias, el mercadeo o esas cosas, pero que a menudo la demanda y la necesidad crean la demanda. Yo creo que vivimos en una época de mucha necesidad también, donde siempre ha habido necesidad, pero ahora se ha cargado tanto, porque antes tú tenías por lo menos tu mamá en casa, pero ya papá y mamá ambos trabajando, los hijos criándose solo en un aparato, cada quien carga con ciertas necesidades. Y la iglesia ha sido un sitio de refugio para gente de necesidad, en primer lugar, y segundo, que las redes sociales han ayudado a que la gente vean las iglesias no como antes, ¿verdad? Que es una cosa rara, una secta rara, que no sabe lo que hago, pero ya en Facebook veo fotos de los pastores, son gente normales, veo las canciones, las canciones cristianas han sido muy populares. Sí, claro que sí. La gente, han salido muy buenos músicos a las iglesias, y como que eso también ha ayudado a que las personas se acerquen más y se quiten esos tabúes que abiertan las iglesias. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos? ¿Cuántos hijos tienes? Una. ¿Una hija? ¿Qué edad tiene? Valentina, cinco años. Valentina, un hombre precioso. Bello. Entonces, esposa, una hija y Ricky. Mamá y papá trabajan junto en la iglesia. ¿Cómo se llevan ustedes? ¿Mi esposa y yo? Sí. Sí, bien. Bien, trabajan bien. Muy bien. ¿No te dan muchas órdenes? ¿No te bajan la pesada? Ah, claro, es hembra. Es mujer. O sea, tiene que... Ella y la hija medía entre las dos, yo no sé quién manda más. Pero, no, mi esposa es muy mansa. El que conoce a mi esposa se enamora de ella, es una mujer sumamente dócil, prudente. Y que ir trabajando junto, como siempre, a veces doña hay que salir y coger aire. ¿Es raro? Como todos, nos peleamos, ¿verdad? Muchas cosas. Pero, pleitos necesarios, pleitos laborales, pleitos profesionales. Pero, matrimonial, no. Podemos contar a veces las diferencias que hemos tenido. ¿Qué te gustaría que pase en los siguientes cinco años? En la vida mundial. Ah, la vida mía, ok. Entonces, vamos a tener esta prueba. Que se acabe la guerra de Ucrania, ¿verdad? Ah, sí. Wow, sí, sería muy bueno. Yo estoy en una etapa en mi vida que lo único que quisiera más es, no sería la palabra concretizar, consolidar muchas de las cosas que he logrado. Por ejemplo, que los libros sigan llegando, producirlos a otros idiomas, que el estando que hago siga llegando a otros sitios. O sea, ya yo no aspiro a hacer cosas nuevas, sino que las cosas viejas que he venido haciendo, seguir madurándolas, seguir empoderando, seguir creando relevos en cada área. En el estando tengo gente que abre, que participan, que les estoy dando oportunidades. En la iglesia tengo un equipo de predicadores al lado mío, de cuatro hombres y mi esposa, mujer, que también los he ido preparando y soltando. Porque siempre he pensado que uno no es imprescindible, que mañana Dios me puede llevar o me puede mover y que donde quiera que yo esté, alguien se quede y lo haga mejor. Entonces, es la idea mía, cinco años. Me gustaría hacer otra maestría, ojalá, no en cinco años, en terapia. Ah, muy bien. Sí, yo hice una recientemente en teología, pero quiero hacer una en terapia familiar, o terapia de pareja, o todavía estoy ahí indeciso. Pero es de las cosas que más quisiera, es consolidar lo que he ido logrando. Mira, te agradezco mucho. De verdad. Se me fue el tiempo, un segundo por tres. ¿Sí? Muy rápido. ¿Ya pasaron? ¿Cuántos? ¿Los quince? ¿No tenemos quince minutos que hablo? Quince por tres. Pues, así como el historiador ha repetido varias veces, yo voy a repetir varias veces. Vamos a hacer otro programa, pero lo vamos a hacer desde la iglesia tuya, si tú me lo permites. Wow. Que nada más he hecho uno solo. ¿En una iglesia? Desde una iglesia. Ok. Y no era evangélica, me imagino. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Nosotros, tanto Fausto, productor general de este programa, como su esposa Marietta, ellos son los jefes de este programa. Ah, por eso es. Yo voy a las dos iglesias. Yo voy a donde tu amigo Sucre, Alba. Sí. Y voy a mi iglesia católica. Ok. Va bien. Sí, estoy bien. Los dos de los dos mundos. Miércoles voy a la del Sucre. Ok. Y los dos mingos voy a la... Lo mejor de los dos mundos. Exacto. Eso era. Eso puede ser malinterpretado. Eso era. Eso era. Muchas gracias, de verdad. Un placer para mí conocerte. Y que a través de este programa, pues, que la gente está viéndonos ahora, pueda llegar el mensaje tuyo de una forma diferente. Porque lo chulo, aparte del mensaje, es que estás llegando de una manera diferente. Y así como somos individuos diferentes todos, también la forma en que asumimos la palabra. También tiene que ser diferente. Así es. Que era el problema que tenían los rabacucos. Que todo el mundo no podía circuncribirse a ser igual. El mismo peinado, la misma forma de vestir, etc. Sucre dice que Dios está en nuestro corazón, no en la ropa que llevamos. Así es. Él va en pantaloncito tubito. De huycasa también. Porque esa edad también, como que Dios está en el... Ay, no, pero Sucre es un muchacho. Pero esa edad como que está bien. Nos volamos otro programa. Muchas gracias, señores. Y a ustedes también muchísimas gracias por quedarse con nosotros en este programazo. Hoy una excelente conversación con este pastor, Ricky Gel, que tiene que decirme después de dónde viene la gel que yo conozco de baño. Así que muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete!